La noticia nos lleva otra vez a Rivadavia, pero en este caso por la aparición de un gato montés. Esto sucedió en las últimas horas cuando un llamado 911 alertó a la policía que llegó hacia una vivienda de calle Arroyo Sur, en la zona de los campamentos, en Rivadavia. Y allí la persona que vivía en el lugar le señaló que en la casa de su hermana habían encontrado a este gato montés. Cuando llegaron al lugar era así, en un gallinero que había en el lugar habían sentido un ruido extraño. Cuando fueron a observar encontraron a este animal en el lugar que fue atrapado con un recipiente de plástico. Rápidamente se llamó a la policía y se entregó de manera voluntaria a la gente de recursos naturales que lo cedió a Ecoparque, donde permanece este animal que observamos en pantalla allí para un tratado mejor y obviamente después devolverlo a su hábitat natural. No se sabe si llegó por méritos propios, porque estaba huyendo de algo, o bien si se escapó de alguien que lo tenía en cautiverio a este gato montés que apareció en Rivadavia en las últimas horas. Bueno, han tenido varios sucesos esta semana, ¿no, Oscarcito? Porque recordemos también que vos publicaste hace poco lo que fue una gran cantidad de animales que aparecieron muertos, ¿no? Así también en la zona este, en este caso es distinto, ¿no? Estamos hablando de un gato montés que aparece... Sí, perdón, Oscar. Sí, te decía que en la zona de los árboles fue donde habían aparecido algunos animales muertos en una finca, en descampados, y obviamente ahora es la aparición de este gato montés. Recordemos que también un tiempo atrás, ¿no?, había aparecido un oso hormiguero en la zona de Mundo Nuevo, ¿te acordás? Claro, claro, claro. Exactamente. Sí, tal cual. El oso mielero que después se encargaron en enseñarnos, ¿no?, que de eso se trataba. Bueno, Oscar... Exacto. Por eso la recomendación permanente es para que se contacten con la gente de Policía Rural cada vez que ven este tipo de animales que no es habitual verlos en esta zona para tratar de recuperarlos y devolverlos a su hábitat natural para que puedan tener una vida mucho mejor.